El youtuber de bromas Didak Ribot la ha liado en casa de Shakira, en el día de ayer cuando toda la prensa y fans esperaban enfrente de su casa para saludar y cantar el cumpleaños feliz al pequeño Milan. Didak, vestido de policía junto a un amigo, se pasearon con alguien tapado por una toalla, creando el caos entre la prensa que se creía que era clarachía o similar. Metidos en el papel en todo momento, Didak se hizo pasar por cuerpo de seguridad de Shakira, controlando los coches, apuntando matrículas y merodeando por la zona un buen rato, colándosela así a varios medios que le sacaron como titular en la prensa. Una broma graciosa que explicará en las próximas horas en su canal de Youtube. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete si no lo estás para más noticias!